Ponte sul Felizon Ponte sul Felizon Llevo toda la mañana, creo, diciendo que soy muy feliz Jejeje Pues este es el puente para el Felizon No, es sobre el Felizon, que es el río, ¿no? Imagino Y, bueno, quien sepa italiano Pues que se lea esto Ok Tiki 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 Más o menos Es un ex puente militar austriaco Construido por el sistema Kohl Eh No se que, no se cuanto En 1917 Y No se si se oye Se oye el río por ahí abajo Que pasa con bastante fuerza Es que no se ve con la Con la Redecilla esa que han puesto Pero bueno Y A que mola Todo blanquito La nieve Bueno Pasa por ahí abajo Yo si lo veo Pero vosotros creo que no Así que Veis todo un huequito aquí A ver si soy capaz Vamos a ver el móvil Vamos a ver el móvil Vamos a ver el móvil Se frío Uuuuuh Uuuuuh Conseguido Bueno Continuo Que hoy me estoy entreteniendo mucho, eh La verdad es que estoy flipando Con todo lo que voy viendo Y con todo lo que estoy Disfrutando